Segundo piso, ahora Mátalo, tírate, tírate, tírate Segundo piso, segundo piso Está curando No mojé, hombre Segundo piso No mojé, hombre vayan vayan dale bro mooo vayan vayan ahi va que se ha ido vayan nomas manito manito NAI carabito vayan oysters smre m o av a av 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!